En esta presentación vamos a tratar tres temas. El primero, vamos a hablar de los diagnósticos transitorios y permanentes que tenemos o que atendemos acá en el programa de integración escolar del Colegio Santa Beatriz. Recordemos que los transitorios son aquellos diagnósticos que van a acompañar en la vida del estudiante solo por un tiempo, luego desaparece. Y tenemos también diagnósticos que son permanentes, que son una condición que va a acompañar al estudiante durante toda su vida. Como punto dos, vamos a presentar al nuevo equipo PIE del año 2021, todos los profesionales que trabajamos en el programa. Y como punto tres, les vamos a dar a conocer el formulario de postulación PIE, el cual va a estar a su disposición y vamos a ver los pasos a seguir más adelante en la presentación. El trastorno por déficit atencional, más conocido como TDAH, es una condición que surge en los primeros siete años de vida de un niño o niña y se caracteriza por un comportamiento generalizado. Es decir, este niño o niña puede presentar dificultades de atención. Impulsividad, es decir, que sean impacientes y no respeten turnos. Y en algunos casos, hiperactividad, es decir, que se mueven constantemente. Algunas sugerencias para trabajar esta dificultad en las casas pueden ser repetir instrucciones para una mejor comprensión. También reforzar los hábitos de estudio con aquellas materias que se encuentran mayormente dificultadas. Y por último, reforzar la atención, concentración y memoria a través de juegos. ¿Qué son las dificultades específicas de aprendizaje? Es cuando un estudiante presenta dificultades en las habilidades de lectura, ortografía, escritura o matemática. Tiene dificultades para entender y seguir instrucciones. También podemos observar problemas para recordar lo que alguien le acaba de decir. Algunas sugerencias para el trabajo en el hogar pueden ser Organizar el espacio de trabajo, un lugar iluminado, sin ruidos en el ambiente. Organizar el material de trabajo y también los hábitos de estudio, dando aproximadamente 30 a 40 minutos para el desarrollo de sus actividades escolares. El trastorno específico del lenguaje es una normal adquisición de la comprensión y expresión del lenguaje a nivel comunicacional en niños y niñas. Estos se pueden dividir en dos. Trastorno específico del lenguaje mixto y expresivo. El mixto abarca el área comprensiva y expresiva del lenguaje. Y el expresivo, solamente el área expresiva. Este puede manifestarse con errores en la producción de palabras, incapacidad para utilizar los sonidos del habla, vocabulario limitado, error en los tiempos verbales y dificultades en la estructuración de las oraciones. En este trastorno se afectan todas las áreas del lenguaje. Nivel fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático. Por lo que le entregaré alguna estrategia para trabajar con cada uno de ellos. A nivel fonológico se altera la forma y las palabras. Lo que podemos hacer es siempre mirar a la cara de los niños, no centrarnos en el error. Si los niños pronuncian mal una palabra, siempre debemos modelarla de manera correcta. Por ejemplo, si un niño dice cheche, lo correcto es decirle sí, la leche. Siempre favorecer las instancias comunicativas a través de la audición y la visualización de elementos que ayuden a desarrollar y potenciar esta área descendida. A nivel morfosintáctico, tenemos que favorecer la estructura de oraciones. Modelar sus oraciones a través de verbos, incluyendo acciones, construir oraciones a partir de una palabra, completarlas, favorecer la manipulación de cuentos. A nivel semántico, debemos favorecer el vocabulario, incrementarlo. Podemos utilizar asociaciones de categorías semánticas. Podemos, por ejemplo, diferenciar entre frutas y verduras, medios de transporte, profesiones y oficios. Siempre debemos formar y reconocer conceptos, relacionarlos y definirlos. A nivel del uso del lenguaje, debemos siempre trabajar a nivel no verbal y verbal. A nivel no verbal, manteniendo un contacto ocular adecuado, expresiones faciales adecuadas, adecuadas posturas, manteniendo fórmulas de cortesía, dar las gracias, respetar los turnos de conversación y los temas de conversación planteados. A nivel verbal, debemos favorecer esto a través del lenguaje figurado, con chistes, metáforas e ironías. Todas estas estrategias van a favorecer el desarrollo lo más cercano a la edad de un niño, evitando que existan dificultades en los aprendizajes futuros. Funcionamiento intelectual limítrofe. Este diagnóstico lo podríamos definir como algunas limitaciones en el funcionamiento cognitivo del niño o niña, con cosas básicas en el desarrollo como en aprender, pensar, resolver situaciones o problemas. Sin embargo, si bien el nombre del diagnóstico funcionamiento intelectual limítrofe es bastante fuerte, por decirlo de alguna forma, no lo es tan así en el concreto, en el diario vivir, ya que estos estudiantes y también en el hogar, no solamente en el colegio, siempre que usted le pueda prestar un apoyo, ellos pueden lograr los objetivos, independiente siendo que estos sean en el colegio o en la casa. Es decir, para trabajar en la casa, este tipo de diagnóstico es importante que haya un asesoramiento constante del niño o niña, que haya una creación de hábitos de estudio, es decir, que usted repase lo que ha trabajado en el hogar. Constantemente estar conversando con él, haciendo preguntas, esperando su respuesta, todo esto va a ayudar al estudiante a que cada día él pueda lograr distintos tipos de objetivos propuestos en el diario vivir. Bien, ahora vamos a revisar los diagnósticos de necesidades educativas permanentes presentes como diagnóstico en los estudiantes que atendemos en el programa de integración escolar. Recordemos que las necesidades educativas permanentes son aquellas que van a acompañar durante toda la vida del estudiante, es decir, es una condición. Y que por medio de los apoyos brindados por distintos profesionales, estas necesidades pueden ir desarrollándose. La discapacidad intelectual es un funcionamiento intelectual que se encuentra por debajo del promedio, se presenta desde el nacimiento o la primera infancia y causa limitaciones para el desarrollo de actividades cotidianas. Síndrome de Down no es una enfermedad, más bien es una alteración genética y afecta al organismo y desarrollo cognitivo en las áreas de memoria, atención, funciones ejecutivas y lenguaje. El trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que va a afectar el desarrollo de la comunicación y la interacción social. Nuestros estudiantes con este diagnóstico lo ideal es trabajar en casa las rutinas, anticipar al estudiante para bajar los niveles de estrés y de ansiedad, así mencionándoles qué se va a hacer durante la mañana, la tarde y en la noche. El programa de integración escolar está compuesto por distintos profesionales. Entre ellos encontramos a las educadoras diferenciales. Giovanna Corbalán, Tamara Esquinosa, Yudith Valenzuela, Claudia Vallejos, Catherine Rojas y Teresita Ávila han prestado durante el primer trimestre escolar apoyos a todos los estudiantes del programa de integración escolar. Mediante las adecuaciones curriculares que son de acceso, es decir, que los niños pueden acceder rápidamente a los trabajos, a las pruebas y a las clases, como también se realizan adecuaciones curriculares en los objetivos de los aprendizajes para los estudiantes con necesidades educativas permanentes. También, como le dijimos anteriormente, ellas atienden a todos los estudiantes del programa de integración escolar y además también realizan las adecuaciones de las evaluaciones para así otorgar la evaluación diferenciada a los estudiantes. A su vez, también tenemos a otra profesional que es nuestra fonodióloga Daniela Aguirre. Daniela interviene en los estudiantes en Aura Recursos que tienen trastornos específicos del lenguaje y que tienen trastornos del espectro autista. Ella trabaja netamente en lo que se refiere al lenguaje en la comprensión y la expresión. Contamos también con un psicólogo que es Cristian Méndez. Cristian Méndez también realiza intervenciones en el aula de recursos a los estudiantes que tienen trastorno de déficit atencional, funcionamiento intelectual limítrofe, trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual. ¿De qué se procura Cristian? De trabajar en ellos la autonomía, el autocuidado, atención y concentración para que puedan afianzar los objetivos de aprendizaje clase a clase. Ahora vamos a revisar el formulario de postulación al programa de integración escolar. El objetivo de este formulario es realizar un proceso formal de la postulación al programa de integración escolar de los estudiantes. Muchas veces los apoderados solicitan que los estudiantes ingresen al programa de integración escolar, traen documentación o algunos consultan sobre los amigos PIE. Entonces, este formulario va a realizar un proceso formal de todas estas solicitudes. Bien, aquí está el formulario de solicitud de ingreso al PIE o para realizar evaluación diferenciada para los estudiantes. A este formulario puede acceder cualquier apoderado que crea que su hijo tiene alguna dificultad. Ahora es muy importante que no solamente por hacer este formulario significa que el niño queda automáticamente en el programa de integración escolar. Debe considerar que hay varias directrices las cuales debemos revisar para ver si el estudiante puede ingresar al PIE. Primero es ver si tenemos cupo, pero no se preocupe. Independiente de que haya o no haya cupo, también tenemos el acompañamiento del amigo PIE. Es decir, reciben los mismos apoyos que el estudiante que está formalmente adscrito al programa. Solamente que el amigo PIE no recibe informes trimestrales como si lo realizan, se realizan para los estudiantes que están inscritos formalmente en el programa de integración escolar. Si usted tiene algún certificado de un neurólogo o de otro especialista y ese diagnóstico pertenece a los que se atienden al programa de integración escolar, puede postular sin ningún problema. Nosotros, después de una vez recibido este formulario que le va a ser entrega al profesor jefe, si usted lo solicita, nosotros en un plazo máximo de dos semanas vamos a responder a su correo institucional cuál es la resolución del programa de integración escolar frente a su solicitud. Así que si usted cualquier duda o consulta, no dude, por favor, en realizarla al profesor jefe. Como programa de integración escolar, le damos las gracias por su atención y también le dejamos aquí un correo de mi persona. Yo soy Teresita Ávila, la coordinadora del programa de integración. Tiene cualquier duda referente a cualquiera de los temas tratados. Mi correo es teavila.colegiosantabeatriz.cl o se pueden comunicar a mi número de WhatsApp, que está ahí escrito en pantalla, para que usted pueda hacer cualquier consulta que tenga sobre estas cápsulas. Esperamos de verdad que haya sido de apoyo y nos veremos próximamente en alguna otra presentación. Muchas gracias.